Uno de los tenores más importantes de la actualidad llega a El Salvador. Producciones Roma confirmó la visita del cantante español Plácido Domingo, quien deleitará a los salvadoreños con sus grandes éxitos. Es un evento memorable para El País, el gran tenor Plácido Domingo se presentará este 17 de mayo a las 8 pm en un espectáculo histórico para El País y se presenta junto a la Orquesta Sinfónica de El Salvador. Es un verdadero honor para nuestro elenco centenario acompañar a este polifacético artista entre los más grandes representantes de la ópera mundial. La Orquesta Sinfónica de El Salvador es el ensamble sinfónico más antiguo de Centroamérica, con una trayectoria de 100 años y más de 70 músicos experimentados que junto a Plácido brindarán un espectáculo inolvidable. Para este evento la OCSES va a trabajar un programa de la gira del cantante que contempla temas de ópera clásica, música popular, grandes éxitos y por supuesto algunas sorpresas. Plácido Domingo cuenta con una destacada trayectoria que incluye su participación con el trío de los tenores junto con el italiano Luciano Pavarotti y el español José Carrera. El concierto se realizará en el complejo del Estadio Cuscatlán y Producciones Roma informó que los precios de las entradas son de Mesa Amex, 185 dólares, Silla Platinum, 135 dólares y VIP, 115 dólares. Con imágenes de Raúl Mercado, informó para la Prensagrafica.com, Clarisa Ramos.